Los agricultores del mundo producen lo suficiente para alimentar a más personas de la población mundial existente. Sin embargo, el hambre persiste. Millones de personas se enfrentan a ello debido a los conflictos, las repetidas crisis climáticas y las recesiones económicas, reporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los problemas alimentarios repercuten de manera más grave en los pobres y vulnerables, lo que refleja desigualdades cada vez mayores dentro de los propios países. Entre los datos de más impacto que proporciona la FAO, encontramos que se necesitará producir un 60% más de alimentos de aquí a 2050 para sustentar a una población creciente y que un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo actualmente se pierden o se desperdician. Un planeta con seguridad alimentaria para todos requiere inversiones masivas, innovación, ciencia, tecnología y una amplia colaboración entre los gobiernos, el sector privado, las instituciones académicas y de investigación y la sociedad civil. En nuestro caso, a pesar de los recursos y esfuerzos destinados por el Estado cubano al desarrollo del sector agrícola, el impacto del bloqueo en este ámbito es notable. Esta brutal medida impuesta por el gobierno de Estados Unidos complejiza el acceso a insumos, materias primas, productos químicos y tecnologías, lo que ocasiona una considerable disminución de la producción nacional. Por otro lado, dificulta las importaciones de productos alimenticios con destino a la población cubana, tanto para el consumo directo de las familias como para el consumo social en escuelas, hogares de ancianos, hospitales y círculos infantiles. En virtud del derecho internacional, todo lo que atente contra la alimentación de las personas se considera un delito de genocidio y una violación a este derecho fundamental. El mundo aún no es capaz de percibirlo. Entonces llegará un tiempo en el que la hambruna será irreversible. Lorena Montaña Zamora, LTV Noticias.